¿Cuánto escándalo, cuánta bulla, cuánto ruido por la consulta sobre el aeropuerto? Es una campaña orquestada por los que se sienten afectados, pero esto va más allá. Esto tiene que ver con negocios que se proyectaron hacia el futuro, pero en el fondo lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco es el quedarse con los terrenos del actual aeropuerto. Ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Entonces, yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio. Y a pesar del escándalo, la bulla, los ataques, no pudieron generar inestabilidad. Además, se gana muchísimo con esta decisión porque se evita la corrupción. La corrupción es el principal problema de México. Cero corrupción, cero impunidad. No va a haber interés personal o de grupo, por poderoso que sea en realidad. Repito, no vamos a cometer ninguna injusticia inversionista, los contratistas. Todos van a ser atendidos y se les va a garantizar que sus obras puedan realizarse. Nada más que ya no en Texcoco, ahora en Santa Lucía. Y vamos a llegar a un acuerdo. Serénense, tranquilícense. Ya se llevó a cabo un cambio en el país. еще y se escond implicó laoci Airporto de la Santa Lucía. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. A parte Samsungette. ¡Gracias!